¿Te gustaría mejorar tu visión? Impossible is nothing. Nada es imposible. Y la visión también se puede mejorar. Si tienes gafas, como es mi caso, que yo las uso para trabajar en el ordenador, para conducir, para ver de lejos, pues yo soy prueba viviente de que se puede mejorar la visión. Y aquí te voy a dar siete tácticas que pienso que te pueden hacer mucho bien. ¿Vale? Así que bueno. ¿Preparado? ¿Listos? ¡Vamos! Número uno. Lo primero que tienes que pensar es que efectivamente se puede mejorar la visión de forma natural. Es decir, sin cirugía. ¿Vale? No es imposible. Porque si piensas que no es posible, pues no lo vas a ni intentar. ¿Vale? Entonces, primero, tienes que saber que se puede. Yo en mi caso, yo cuando acabé mis estudios universitarios, tenía dos y medio de dioptrías de miopía. ¿Vale? En cada ojo. En estos momentos, la última vez que he ido al oftalmólogo, y esto ha sido hace un mes, más o menos, tengo uno y medio. O sea, se ha reducido, o sea, ha mejorado mi visión a una dioptría. Que muchas veces los médicos te dicen que eso es imposible. Los oftalmólogos te dicen que no se puede. Si no, te lo dirían. Pero ellos no. ¿Cuándo has ido tú a la consulta de un médico de un oftalmólogo y te ha dicho él que hagas ejercicios o que hagas ciertas cosas para mejorar tu visión, más allá de ponerte unas gafas? Imagino que no. ¿Vale? Bueno, pues yo, a mí, sí que me ha pasado. Y sé de mucha otra gente que también. Vale. Número uno. Saber que se puede. Dos. Es importante que no acumules mucha tensión en el cuello y en la parte superior de la espalda. Y como todos estamos trabajando mucho en los ordenadores, estamos así, leyendo, pues si eres estudiante, pues estudiando tus apuntes, lo que sea. Tenemos demasiada tensión siempre en el cuello. Entonces, tienes que hacer ejercicios para relajar el cuello. Pues bueno, ya sabes de qué se trata esto. No hay que forzarlo, pero hay que moverlo. ¿Vale? Y de vez en cuando, si estás estudiando, estás trabajando en tu oficina, lo que sea, pues para un poco, para, levántate. Hace unos cuantos movimientos de cuerpo entero, hace unos cuantos movimientos de cuello, ¿vale? Relájalo. Hazte masajes, lo que sea. No acumules mucha tensión aquí porque los músculos del cuello, ¿vale? Llevan información y están muy conectados, quiero decir, con los ojos. ¿Vale? Tres. Si hay mucha tensión en el cuello, que casi todos la tenemos, también tenemos mucha tensión en los ojos. Entonces, hay que reducir también la tensión en los ojos. Y para ello, pues, puedes darte masajes, muchas formas de hacerlo. Yo pienso que en esto se puede ser un poco intuitivo y hacerlo que a ti te vaya bien. Se puede masajear esta zona, las cejas, la parte de arriba, la parte de abajo, ¿vale? Hay ciertos puntos de acupuntura, si tú sabes un poco de acupuntura, que puedes ir tocando y relajando los músculos. Cerrar los ojos, dándole descanso de las pantallas, si estás mucho tiempo en un ordenador o en un teléfono, por supuesto. Hacer baños de sol. Baños de sol no es irte y abrir los ojos al sol, sino es encontrar el sol y ponerte ahí con los ojos cerrados, ¿vale? Y cuando estás con los ojos cerrados, seguir moviéndolos. Hacia arriba, hacia abajo, de forma. Pero nunca hay que forzar. Siempre que estás forzando los ojos, les estás mandando la información de que hay que tensionarlos más. Por supuesto, si no ves algo, no intentes ahí, no lo veo, voy a intentar. No hay que forzar los ojos, hay que, al contrario, relajarlos. Seguramente, si tú llevas gafas y te relajas por un momento y respiras y tal, y traes tu presencia al cuerpo, vas a notar que, de forma constante, lo que pasa es que ya estás acostumbrado, tus ojos están como los músculos de alrededor, de arriba, de abajo, están como tensos, están como cansados. Entonces, haz lo que sea para relajarlos. No los tenses mucho. Yo pienso que, en estas tácticas que te estoy dando, si todos los días puedes dedicarle 10 o 15 minutos a tus ojos, igual que le dedicas todos los días, de forma ideal, 45 minutos o una hora, el movimiento físico, o más. Tendría que ser más. Todos los días tendríamos que estar moviéndonos. Pero si no puedes hacer otra cosa, le dedicas tú a pasar al gimnasio, haces ahí lo que quieras. Los ojos son parte del cuerpo. Y entonces no podemos simplemente ponernos las gafas que nos ha dicho el doctor al que nos pongamos y olvidarnos. Eso es todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer. No. Hay que también moverlos. Hay que también relajarlos. Eso es lo que te estoy queriendo decir con toda esta historia. ¿Vale? Entonces, ese era el consejo 4, me parece. No. No. Perdón. Ese era el consejo 3. Ahora vamos a hacer el 4. El 4 es llevar menos las muletas. Las muletas son estas cosas que nos dan cuando nos rompemos un tobillo, ¿verdad? Y tenemos que ir un mes allí o dos meses ahí caminando con las muletas. Todo el mundo te pregunta que no sé qué. Bueno, pues las gafas son las muletas de los ojos. Tenemos unos ojos que no ven correctamente porque están débiles o lo que sea. Vamos al médico, nos da las muletas. Pero nunca nos da unos ejercicios, o sea, una fisioterapia, por así decirlo. ¿Vale? Cuando tienes una lesión, ¿vale? El jugador de fútbol, no sé qué, está el mes con las muletas y luego empieza un programa de rehabilitación. Nunca nos has dado ejercicios de rehabilitación para los ojos. Como no nos lo dan los médicos porque tienen un concepto erróneo desde mi punto de vista de que no se puede recuperar la visión, pues tendrás que hacerlo tú. Entonces, empieza tu rehabilitación. ¿Cómo? Poniéndote menos las muletas, las gafas. Usalas menos y empieza a confiar más en tu visión. Obviamente, cuando tengas que usarlas por problemas de, o sea, por que realmente las necesitas cuando estás conduciendo, en el trabajo, lo que sea, úsalas. Pero, no te levantes por la mañana y ya te pongan las gafas. O si estás en la piscina o si estás donde sea y realmente no las necesitas, pues quítatelas, ¿vale? Empieza a confiar más en tu visión. Cuanto menos tiempo tengas las muletas, más opciones estarás dando a los ojos de que empiecen otra vez a funcionar sin esa ayuda extra. ¿Vale? Cinco. Vamos a por el consejo cinco, la táctica cinco. Esto es muy importante y muy poca gente lo comenta. Cuando tenemos tensión en los ojos tendemos también a focalizarlo demasiado. Tenemos como visión de túnel, ¿vale? Visión de túnel. Y además, como estamos muy estresados, siempre vamos con esta visión de túnel por la vida. Vamos mirando delante y no tenemos ni idea de lo que está pasando alrededor. Pero la visión tendría que ser mucho más amplia. Entonces, cuando tenemos una visión más abierta, los ojos también se relajan más. Entonces, intenta simplemente mirar, pero en lugar de solamente ver el punto de delante, intenta como capturar todo con tus ojos. Incluso los lados, lo que tienes aquí arriba, abajo. Y eso va a relajar tus ojos. Simplemente ese ejercicio de apertura visual te va a ayudar a mejorar tu visión. ¿Vale? Y vamos a por el seis, consejo número seis. Aquí te estoy dando toda la artillería hoy. El seis es no soñar despierto. Soñamos demasiado. No, 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 no. Perdón. No soñamos demasiado. Soñamos poco. Pero cuando lo hacemos soñamos despierto. Es decir, con los ojos abiertos. Ah, pues si no sé qué, pues me gustaría. No. Porque tú le estás mandando una informa. Cuando tú estás soñando estás viendo cosas en tu mente. Y además tienes los ojos abiertos al mismo momento, con lo cual estás mandando una señal conflictiva a los ojos, a los músculos de los ojos. Y eso produce también tensión. ¿Vale? Y esto lo leí en un libro de un experto en rehabilitación visual. No me lo he inventado yo ni nada de esto. Entonces, cuando quieras soñar, que me parece muy bien, cuando haces tu visualización, obviamente, hazlo con los ojos cerrados. Y ahí imaginas todo lo que tú quieras. Estás en un lugar maravilloso, en la playa, en la montaña. Y ahí lo ves todo muy bien, por cierto. Es bueno visualizarlo en tus sueños todo de manera perfecta. Como cuando tú veías a lo mejor bien. ¿Vale? Porque estás también entrenando tus ojos de esa manera. Y ya, cuando estás en la realidad, ya no estás en tu sueño, estás totalmente centrado aquí, mirando las cosas. No estás por ahí mirando lo que está delante, mirando la persona de delante y realmente no mirándola. Sino que estás pensando lo que vas a decirle. No. Mira a esa persona, mira a sus detalles, mira a los ojos realmente o mira a ese cuadro, mira a ese árbol, lo que sea. Tenemos que mirar. Estamos viendo, pero no estamos mirando. Y eso crea tensión. ¿Vale? Consejo siguiente, que creo que es el ocho y es el final. A ver, lo tengo aquí apuntado. A ver, a ver, a ver. No, no, perdón. Si es que llevo los números locos hoy. Es el siete. Qué bonito número. El siete, entonces. Hoy te doy siete tácticas, siete consejos. El último es probablemente el más importante, aunque todos son sinérgicos, todos van en la misma dirección de apoyar tu visión. El último es movimiento. Igual que el movimiento es bueno para nuestro cuerpo porque mueve la sangre, ayuda a detoxificar, etc. Tendríamos que estar siempre moviéndonos. El movimiento es muy bueno para los ojos, entonces. Podemos hablar otro día de muchos más movimientos, pero bueno, aquí te voy a dejar dos básicos. Haz dos recuerdas sin tensionar, ¿vale? Entonces, simplemente hacer círculos con los ojos, ¿vale? Hacia un lado y hacia otro. Todo lo que quieras. Todas las repeticiones que tú quieras. Te diría que los músculos, que cuando empieces a hacer estos ejercicios vas a notar que los músculos de tus ojos también se cansan, igual que el bíceps, el tríceps y todos los demás. Entonces, tendrás que ir poco a poco. Empieza con unas cuantas repeticiones, dedícale 10 o 15 minutos como te decía antes y ya está, ahí te vas. Aquí no se trata de hacer esto un día o dos. Así no vas a conseguir nada, sino que con mayor frecuencia a largo plazo vas. Ahí es cuando van a empezar a pasar cosas y de repente un día vas a estar sin gafas y vas a decir ¡Ostras! ¡Lo veo todo perfecto! ¿Cómo es posible? Es como milagro. O sea, eso cuando te pasa que te va a pasar, te pasará si haces las cosas que te digo en este vídeo como me ha pasado muchas veces, pues vas a empezar a ver mejor en ocasiones y realmente es algo increíble, maravilloso. Entonces, círculos, hacia un lado, hacia otro, ¿vale? Lo que tú quieras. Otro que es muy bueno también. Entonces, te pones el dedo, por ejemplo, a una distancia, vamos a decir, de un palmo, un palmo y medio y mirando ese dedo vas a encontrar un punto también a la distancia en el que enfocar y vas a mirar a ese punto, al dedo, a ese punto lejano, al dedo que está cerca y al punto lejano y vas a hacer ese cambio, ¿vale? Diez, cinco veces. Vas a notar que si, por ejemplo, tu problema es que no ves bien de lejos, vas a notar que tardas mucho tiempo en enfocar de lejos pero en cambio para enfocar de cerca vas bastante rápido porque de cerca no tienes problema y al contrario, eso es para los miopes, la gente que tiene hipermetropía que son los que ven bien de lejos pero no ven bien de cerca les ocurre normalmente al revés y este ejercicio también es muy bueno, mirar de cerca mirar de lejos y hacerlo poco a poco más rápido según vayas pudiendo hacer esto con práctica pues te irás haciendo lo mejor y más rápido entonces esos músculos vas a estar relajándolos y a la vez vas a estar fortaleciéndolos con todo esto que te he dicho y nada más estos son los 7 consejos muy buenos que creo que te van a ayudar para mejorar tu visión de forma natural sin riesgos y en 10 minutos 15 al día pero recuerda número 1 tienes que pensar que se puede impossible is nothing se puede mejorar siempre la salud el cuerpo está ahí dándonos siempre todo lo que tiene y nosotros tenemos que apoyarlo así que nada más espero que te haya gustado este vídeo déjame un comentario compártelo con tus amigos seguro que tienes muchos con gafas y nos vemos en el próximo hasta luego